Pintemos este mundo gris con música Pintemos este mundo gris Pintemos este mundo gris con música Hacemos un te quiero por aquellos que tenemos y se fueron Busquemos en el sombrero pensamientos por lo que vemos Sabemos y desconocemos, preguntemos o contemos algo En formato verdadero, olvidemos la mentira Pasemos a ser sinceros, declaremos nuestro odio y nuestro amor A punto en concreto y no a suspensivo Dejémosles tranquilos si no tienen culpa La disculpa entregaremos Ya que tenemos boca y con la boca escupiremos Al ser humano que desprecie nuestro ser Si a ese hijo de puta que se sienta superior lo sentaremos Y nos levantaremos siempre que haga falta Con la cabeza alta resistiremos pero viviremos bien en el mañana Viendo girar la bola creo que lucho por na' La nana que nos canta no nos tranquiliza na' Nos confunde, nos engaña En la legaña nuestros párpados quitándonos la vista La vemos nuestro rostro y enfoquemos Al enemigo ya lo conocemos Aunque a veces se esconden aquellos que apreciamos tanto Incluso puede ser el intruso en nuestro espejo Si lo vemos le daremos la derrota A través de un palique, un sentimiento, una cara rota Como sea, contra viento y marea Cada uno por su aldea Donde le toque con coraje en la pelea Surfeando el mar de leva Estilo Peralta declarándole al entorno nuestra fuerza con honor Oye mi alma, no quiero verte atrapada Estancada en una planta del castillo Tira pa' arriba, anda Tira pa'lante Ante toda situación desesperante En pasos que te beneficien Sujetamos el martillo Nos hacemos daño sin quererlo Nos damos cuenta pero volvemos a hacerlo Podemos cambiarlo Con corazón y voluntad Como dejar de fumar después de pensarlo Tenemos la palabra El paso a la frase La estructura Los haces en la manga Para llevar un camino Evitando curvatura Conociendo al destino Disfrutando si se puede Como Facundo y Subino Así vinimos a este mundo mucho Y aquí nos vimos Sumidos por el zumbido Y el acto del asesino Pero sin rendición Misioneros de un planeta en guerra Nos quitan la tierra Nos cortan el vuelo Y así luego La rabia se aferra a nuestro cuerpo Y hay que sacarla Sin que se pierdan los estribos Fugitivos del sistema Buscones de libertad Por callejones partidarios De una secta consumida ¿Por quién? Por el ideal de otro ¿Quién sabe que lo correcto es nuestra vida? ¿Quién nos invita a entrar Y nos bloquea la salida? ¿Quién nos alivia con sal? En esas heridas dulces Como golosinas Ay, que se avecina Si nada hacemos Para mejorar En este círculo De ritmos pegadizos Si nada vemos Y seguimos siendo ciegos Entre borregos Rebuznando igual Hacia el futuro van los pasos Entre fracasos Entre victorias Sobre suela resistente El dolor de la memoria ¿Quién nos apoya? ¿Dónde apoyarnos Cuando no encontramos gloria? Oye mi alma No quiero verte atrapada Estancada en una planta del castillo Tira pa' arriba Anda Tira pa'lante Ante toda situación desesperante Ante toda situación desesperante Oye mi alma No quiero verte atrapada Estancada en una planta del castillo Tira pa' arriba Anda Tira pa'lante Ante toda situación desesperante En vasos que te beneficien En vasos que te beneficien En vasos que te beneficien